Siento muy triste, porque mi love friend, me encuentro de ti Y pasa en tu casa, y son el afuera, y ya me vuelvo, y me sentí a morir Contesto en silencio, contesto en la noche, mi amor y mi rabia, me sentí a morir Al día fui, a buscarte, mi amor, estar tranquilo, cerquita de ti Quiero ver, siento muy triste, porque mi love friend, me encuentro de ti Y pasa en tu casa, y son el afuera, y ya me vuelvo, y me sentí a morir Y pasa en tu casa, y son el afuera, y ya me vuelvo, y me sentí a morir Y a morir, 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 y a morir Al día fui, a buscarte, para estar contigo, cerquita de ti Siendo muy triste, porque mi love friend, me encuentro de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!